Con cariño para ellos, Transición Dramática, Iván Ruiz. Ednita está con nosotros, Ednita Nazario. Yo, tú sabes que a mí me resbala todo ya, yo me lo tripeo. Tú sabes lo que es tripearse. Absolutamente, eso es lo que es tripearse. Y además las cosas se responden solas, estamos en asunto de unión. Tiene usted como que mete un pelito. Pero bien, eso es parte. Todo bello, qué alegría verte. Qué bueno tenerte. Igualmente mi corazón. Vamos a darle un fuerte aplauso a la grandiosa Ednita Nazario. Mira, yo te decía, cuando me decías todas esas palabras hermosas, estás viviendo esta atmósfera, que puede llegar cualquiera, o puede llegar mucha gente, pero mantenerse es la parte difícil. Así es, así es. Y te has mantenido durante tantos años. Así es, toda mi vida, toda mi vida, desde que era chiquita. Desde que entré por esa puerta, me emocionó muchísimo, porque la primera vez que yo me presenté en una televisión, que no fuera a Puerto Rico, fue aquí, en el show del mediodía. La primera vez. En el show del mediodía de aquí. Y vamos a ver más adelante imágenes de Ednita, que las pedí con tiempo, para que la gente pueda entrar en la atmósfera. Viniste al show del mediodía. Al show del mediodía. Yo cantaba en una agrupación que se llamaba The Kids from Ponce. Los chicos de Ponce. Era una era rockera. Sí. De nueva ola y todo eso. Sí, pero yo era bien chiquita. Yo tendría que, como 12 años, 13 años, más o menos. El primer viaje al extranjero. ¿Tú me llamas a Yasmin Objío? Claro. ¿Tú me llamas a José Luis? Yasmin Objío. Claro, claro, Yasmin Objío. Y te digo que me emociona muchísimo, porque coincidió esta visita, a verte a ti con el aniversario de la televisión dominicana. Y yo tengo mucho, mucho que agradecer a la República Dominicana y a la televisión dominicana especialmente, porque me brindaron la primera oportunidad de darme a conocer a este público dominicano que durante toda mi vida me ha estado acompañando. Y es algo que me emociona mucho y que, pues, yo digo que no hay casualidades, ¿verdad? Y que me toque estar en un día tan maravilloso donde se celebra esta industria tan importante que ha sido el referente para todo lo demás, ¿verdad? Es importante para mí y de verdad que te lo agradezco mucho. Pero la gente además de escucharte hablar, la gente quiere escucharte cantar, tal vez no con todo aquí, sino que tienes una presentación. Así es, así es. ¿Dónde y cuándo? Pues mira, nos vamos a presentar el sábado en el hermosísimo Teatro Nacional. ¡Ay, qué chulo! Este sábado. Este sábado 3 tenemos en nuestro concierto La Reina en el Teatro Nacional. Y estoy más que emocionada, feliz, contenta. Venimos con todos los cañones, con toda la pasión y toda la energía y sobre todo con el agradecimiento de siempre al público dominicano. Como antes, cuando fuimos dos amigos. ¡Mira! No la tienen, no la tengo de cantar. No, para otro chin, otro chin. Gracias, muñeca, gracias. Vamos, vamos. Vamos, un chin, un chin. Vamos, maestro. Como antes, cuando... Cuando éramos dos amigos, dos amantes. Como antes, como antes, cuando por la piel rondaba el amor. Como antes, de probarme y de romperme el corazón. Como antes, cuando Él me hacía suya cada instante. Como antes, cuando despertaba en mí la gran pasión. Como antes, como antes de cruzar la puerta y decirme adiós. Adiós. Vengan el aplauso. Un aplauso para Ednita Garzario Soberbia. Venga, Néstor. Néstor, Néstor, ven un poquito aquí. El tiempo lo tenemos bien comprimido. Y quien quiere escuchar a Ednita cantar todas esas canciones. El sábado, el sábado vamos a estar... Damele un micrófono a Nelson, ven. Nelson Muñoz, uno de los dos. Ahora él me va a cantar a mí. Nelson arrancó aquí. Yo tengo la satisfacción de estar en este día especial. Que tú estás coordinando el show del mediodía. Un equipo, yo no hago nada aquí. Habla mucho. Interrumpí. Y me siento feliz de estar junto de una gran estrella de Puerto Rico. Gracias, mi amor. Un pueblo que siempre ha sido hermano con nosotros. Y yo también fui a Puerto Rico y canté mis canciones en el show de mediodía de allá. Puerto Rico. Era Paquito Cordero. Paquito Cordero. Aquí era Max. Paquito Cordero. Porque Max Cordero lo trae de Puerto Rico. Exactamente así. El formato. Que también en esa época estaba el siempre recordado Luis Vigoró. Luis Vigoró. Eran competencias. Paquito y Luis Vigoró. Eran amigos. Eran amigos. Estaban en distintos canales, pero como tú señalaste aquí hay cuestión de unidad. Luis Vigoró muy recordado. Él fue mi padrino. Las canciones, las canciones de etnitas son controversiales. No. Por ejemplo, esa no me gustaría. Son directas. No me gustaría que mi mujer me cantara las canciones. No, pero yo tengo canciones que hablan de amor. Aprenderé, por ejemplo. Por ejemplo, aventura. Mira, aventura. Aventura. La esposa de Aventura es colombiana. Que cante mío. Y no sé por qué a ella le gusta tanto la canción. Quiero que me hagas el amor. ¿Qué pasó ahí? Pero eso no es malo. ¿Qué pasó ahí? Está bien. Pero eso no es malo. Pero ¿por qué se lo reclama así de una manera tan... Pero no puede ser. Fue así. Porque para ganar tiempo es preferiblemente... ¿Te atreves a hacerle un poquito aventura dedicado a su esposa? Esto es increíble. En serio. No necesariamente... ¡Ay! ¡Ay, papá! Tiene que ser ahora... ¡Póngeme aventura! No necesariamente... Tiene que ser urgente... Pero una furia loca... Pone mi sangre ardiente... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor... ¡Déjenlo ahí! ¡Fuerte aplauso! ¡Egnita Nazario! ¡Un fuerte aplauso para Edita y para Nelson! Por eso yo quería decirte... Esta noche... Yo quisiera que el mundo acabara... Y que al infierno el Señor me mandara... Para pagar todo lo que pegué... Para el doctor Giminiangreuz... Esta noche... Yo quisiera que el mundo acabara... Y que al infierno el Señor me mandara... Para pagar todo lo que pegué... Yo maltraté a quien... Tanto me amó... Le causé... Un orgullo con dolor... Esta noche... ¡Egnita, yo quiero morir! ¡Gracias! ¡Venga, el aplauso! El gran Nelson Muñoz... La grandiosa Edita Nazario... Y esto sigue, en breve... Los bailasí con sabor y barris, en breve...